Para hallar x en este logaritmo, aplicaremos esta propiedad que dice que lo que está debajo, o sea el 27, se eleva a lo que está igualado, así, y todo esto igual a lo que esté por acá que sería 3x menos 3. Entonces ya está, ahora como hay un 3 acá debajo, busquemos 3 números iguales que multiplicados de 27, así que por acá, a ver, probemos con el 3, si no funciona con esto cambiamos de número, a ver, 3x39 y por 3 efectivamente da 27, acá están los 3 números iguales, o sea salió con el 3, por eso viene 3 por acá, ahora arriba todavía está el menos, y el número que está arriba también permanece, acá todo lo demás baja, ahora cuando tengamos así exponente negativo, aplicamos esta propiedad, cualquier número diferente de 0 cuando está con exponente negativo es igual a 1 sobre el mismo número, a es como si fuera el 3 acá, así que sería un tercio, y todo lo demás baja, 3 está dividiendo, así que pasa para este lado multiplicando, 3 por 3, 9, baja el menos, ahora 3 por 3, 9 también, y para hallar x, acá se queda el que tenga x y el que no se traslada, menos 9 pasa como más 9 y más este 1 sería 10, ahora 9 que está multiplicando pasa para este lado dividiendo, o sea así a la parte de abajo, y listo, entonces acá tenemos la respuesta,